James David Rodríguez Rubio nació en Cúcuta el 12 de julio de 1991. Tiene 22 años y se desempeña dentro del campo como volante creativo. Su equipo actual es el Mónaco de la Primera División de Francia. Además es cuñado de David Espina, pues este está casado con la hermana del arquero de la selección. James Hugo en Envigado, en Colombia, ganando el nuevo de la B y de ahí dio el salto a Banfield de Argentina, equipo con el que fue campeón de la liga en el año 2009. Luego llegó a Porto y consiguió tres ligas y tres supercopas, además de la Liga Europa en el año 2011. En el 2012 ganó los galardones a revelación del año en Portugal y mejor jugador de los meses de agosto y septiembre. En el 2012 y 2013 también hizo parte de la lista de los 100 mejores futbolistas del diario The Guardian y en el 2013 estuvo en el once ideal de Francia según el diario L'Equipe. En Colombia jugó dos mundiales, el sub-17 en Corea del Sur en el año 2007 y el sub-20 en Colombia en el año 2011, llegando a octavos y a cuartos de final respectivamente. Brasil 2014 será el primer mundial de mayores para James Rodríguez. Era un drop-nando después. Usted, el sub-20 en día.